¿Qué es la concentración de Nueva Guinea? En México, de dos semanas, sí, en Centro de Alto Rendimiento. No, pues la verdad, como yo empecé en estos lugares, pues me estoy muy contenta y orgullosa de ser de aquí, de Acapulco, Guerrero, y pues estoy muy contenta de participar de estos tipos de torneos y pues agradecida con Dios, con mis padres, por el apoyo que siempre me han dado. Y pues, claro que sí, después del Mundial Sub-17 que obtuve en Costa Rica, me llegaron ofertas para irme a becada a universidades de fuera del país, pero ahorita estoy todavía terminando mi preparatoria, bueno, mi bachillerato, y espero terminando mi bachillerato irme a estudiar a fuera ya sea del país o fuera de México, y pues obteniendo esa oportunidad que me están dando, pues aprovecharla más que nada. Primero Dios, si me siguen convocando, si me siguen dando la oportunidad para ya sea, porque tengo otra oportunidad de otra 20 o pueda que me suban a la mayor, pues muy agradecida con Dios, muy contenta, ¿no? Por el cuerpo técnico, si me pueden volver a hablar o sea nuevamente a convocar, pues voy a estar muy contenta de seguir participando y de seguir representando a mi país, sobre todo. Veo que en la Sub-17 era una categoría, pues chica, ¿no? Y sobre todo eran de mi edad y sí se veía, pues todas las chavas jugaban más o menos unas de mi nivel y otras un poquito más, la verdad, sí, ya son más experimentadas y todo. Y ahorita que estoy participando en la Sub-20, obvio, son más fuertes, ya son más grandes, la habilidad es mucho mejor y pues esto me va a servir mucho de experiencia si me toca ir y pues tengo otra oportunidad de otra 20 y si me logran convocar, pues muy contenta y muy agradecida. Y ya con la experiencia que voy a tener de esta Selección Sub-20. Ok, muchas gracias. Sí, gracias.